Ahora sí que me siento como en los viejos tiempos Tiene mucho rato que no montábamos esas luminarias Esas que ustedes ven son las Minibin HM Las trabajamos hace como 5 o 6 años más o menos Y pues se quedaron guardadas Ya que tuvimos otros modelos de luminaria Y ahorita, pues como salió este evento Pues ya, las estamos utilizando nuevamente Todavía tienen buen brillo Lo único nuevo son las cajas acústicas de 15 Esta y esta Que son las nuevas que ustedes vieron en el video Igual la cabina de acá atrás, de acá Pues ya es igual algo que no usábamos ya desde hace mucho tiempo La pantalla igual es una que no usábamos ya desde hace mucho tiempo Esta es de 39 Las que comúnmente montamos tienen otra medida Y bueno, la estructura es normalmente la de siempre Listo, preparado Ya tenemos todo el equipo de sonido instalado Ya hicimos prueba de sonido Cabina instalada, todo Ya la gente está empezando a llegar Y pues los estamos recibiendo con esta selección musical De música moderna Música reciente que está en el top actualmente Bueno, con eso los estamos recibiendo Ya nomás en cuando empiecen a dar de comer Empezaremos ya a marcar las distintas pautas Que va a llevar este evento Es una graduación y además cumpleaños Oye Puchi, ¿ya te dio hambre? Ya Pues que crees, ya trajeron de comer Mira Damas y caballeros Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a esta fiesta ¿Cómo se la están pasando? ¿Bien? Bien Esperemos que bien Esperemos hacer muy ameno y divertido en familia Este dominguito Donde estamos festejando al joven Adolfo Hoy es su cumpleaños número 15 Y además estamos festejando su fiesta de graduación Venga, vamos a esperar Adolfo Y que se escuche la porra bien fuerte De toda la gente que lo quiere Y dice ¡Adafio! 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 Eso Fuerte los aplausos para Adolfo Enhorabuena, felicidades a él A toda su familia Un abrazo enorme para el señor Adolfo La señora Paola Ellos son nuestros anfitriones también Fuerte el aplauso por esta bonita fiesta Gracias a ellos Vamos a comer hoy Y vamos a pasar el estupendo En este dominguito también Un saludito para el padrino El señor Germán Y esposa Muchísimas gracias también por acompañarnos Felicidades Aplausos a los padrines también Y bueno, pues esta es una fiesta Venimos a divertirnos ¿A poco no? ¡Apoco! Perfecto Tenemos muchas sorpresas Para todos y cada uno de ustedes Música variada Detuvo poco Esperando Que bailen Que se diviertan Pero antes Vamos a empezar Con la primera actividad De esta tarde Y es que vamos a pasar A tomar fotografías Hasta sus lugares Estas fotografías Las vamos a prevecar En la pantalla Más al ratito Van a estar disponibles En las redes sociales O se encuentran en Facebook O Vídeo Luz Y sonido vampiro de Puebla Van a poder descargarla Gratis Y además Pues es una sorpresa Que le queremos regalar A nuestros anfitriones Y al festejado Más adelante Ojalá que nos regalen Lo mejor de sus sonrisas De familia Las fotografías No están a la venta Tampoco tienen Ningún costo Somos los amigos De Vídeo Luz Y sonido vampiro de Puebla Queremos Que ustedes se diviertan En este momento Ya la gente Termino de comer Y bueno Una de las siguientes Actividades Es tomar fotografías De eso Ya se está encargando El VAT Y la Puchi Están repartiendo Estos letreros Muy comunes acá Que se les conoce Como Photobook Y ya estamos Tomando la fotografía Seguido de esto Me parece Que ya ha empezado Con el baile Hasta ahorita Hemos tocado ya Algunas salsas Para escuchar Pop, rock Música Oldies Y todo va bien Hasta ahorita Muy muy prendidos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estamos listos? ¿Ya estamos listos? ¡Perfecto! Vamos a tomar tres fotografías La primera dice Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Whisky! Mejor pulque dice Una, dos ¡Suscríbete! Una más, una más Por si alguien me extrañó Dice Una, dos, y ¡Perdad! ¡Presa de actitud! Bueno, un aplauso para ustedes Gracias por venir a esta fiesta ¡Nos estamos listos! ¡Hay! ¡More pulque! ¿Lista para irnos Puchi? ¡Hora de ir a vivir! ¡Hora de ir a descansar! Y bueno pues este fue el evento de hoy, una fiesta de 15 años y graduación de un chico, es así como nos despedimos ya, hay todavía un buen número de personas, la Puchi ya está cansada, ya se quiere ir a mimir, yo también, tuvimos evento ayer, tuvimos evento hoy, pues ya es hora de ir a descansar. Los invito a que me sigan en las redes sociales, estoy en Instagram, Facebook, Youtube como arroba Víctor Moncada DJ, muchísimas gracias a todos por acompañarme con un evento más, nos vemos hasta la próxima en un siguiente video, despídete Puchi, eso, adiós.